Seguimos en este recorrido y no nos hemos movido en la carrera 15 De la 27B a la 27, nos trasladamos ahora para ver al depredador Vamos a mirarlo, mírelo No, él es Héctor, no, él es Héctor, no, el depredador es arriba, eso Sí señor, venga Héctor Pareció al depredador o no? Sí, claro No, pero usted porque yo es el depredador Ah, no, 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 no Y Alex, yo soy el depredador, acaso? Tampoco Dice que sí, mire Sí, no, qué tristeza Bueno Héctor, quiénes confluyeron, quiénes hicieron, por qué, cuénteme El depredador lo hice con mi mujer, siempre ella la que me colabora y pues yo es el que me imagino los muñecos Ahora un año hice bien, ¿no? Sí señor Ahora siguió el depredador y vamos a ver qué seguimos este año que viene ¿Y cómo le fue hace un año? Uy, muy bien, gracias a Dios Sí? Sí, muy bien, gracias a Dios Bueno, me pueden consignar por Neki, ¿no? Uy, claro, por Neki Sí, sí Sí, cualquier cosa es cariño Eso Bueno, ¿qué materiales utilizó para el depredador? Depredador, como siempre, utilizo cartón, papel panela Y... no, eso es lo único que yo utilizo para hacer los años viejos, cartón y papel panela Bueno, ¿cuánto tiempo te echaste empleando, haciendo, diagramando y demás? Dos, creo quince días, quince días lo hice, lo terminé ¿Y vas a participar en el concurso? No, mira, no ¿Para nada? No, para nada Bueno, ¿y cuál es la invitación entonces? La invitación es para que los bugueños vengan y... Y vengan a ver al depredador y muchos años viejos más Y, pues, que no se pierda la tradición Con calle 27 esquina Para que también venga usted con familia En ese recorrido que ustedes hacen Que... se ponen de acuerdo Y, pues, este es uno de los sitios para visitar En el norte de Guadalajara de Buga Ahí está el depredador, mírelo Ahí está Estamos en este especial de fin de año